Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Juan, soy de la localidad de San Vicente, soy un excombatiente. En la guerra de Malvinas, yo estaba a bordo del portaaviones ARA 25 de Mayo, por lo cual el portaaviones tenía una tripulación de 1.509 personas a bordo y mi función en el portaaviones era bombero, bombero y rescatista de piloto de avión. Si algún avión llegaba averiado o se incendiaba o algo, nosotros, la función mía y de varios compañeros era apagar el incendio si hubiese y rescatar al piloto. La guerra duró desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. Bueno, le voy a pasar con mi compañero, si no la hacemos larga, por si alguno quiere preguntar. Buen día. Mi nombre es Miguel, yo soy nacido en Rafaela, pero la vida me llevó a vivir hoy en la provincia de Córdoba, en una localidad que se llama Quebracho Errado. Yo, igual que Juan, estuve siendo tripulante del portaaviones 25 de Mayo y mi función era distinta a la de él porque tenía funciones varias dentro del portaaviones. y para por ahí hay chicos que quizá quieran preguntar el tipo de armas y demás, bueno, nosotros no usábamos armas. Y mi puesto en combate era camillero. ¿No? ¿No?